Hola que tal mi gente, este video es para hacerles el análisis post batalla del enfrentamiento entre Sony y Papo en el marco de la final de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2016 Este enfrentamiento nos proponía una reedición de la final del año 2014 donde Sony se coronó campeón para posteriormente ir a representar a Argentina a España y quedarse con una semifinal más que digna Al final no hay mucho que hablar de estos gallos, creo que todos los conocemos son tipos que tienen cosas bastante ganadas en Argentina Sony que ya se ha coronado una vez campeón de Red Bull Batalla de los Gallos y Papo que ha tenido dos finales las cuales ha acabado perdiendo pero se ocupa calidad para estar esos niveles Además de diversas presentaciones en eventos de batallas escritas y de freestyle de exhibición como el IN16, como los eventos de Sudamétrica, como el propio EgoFest organizado por el Papo y todo eso nos antojaba una batalla exquisita una batalla que creo que entre los participantes que estaban en Argentina al menos en un plano de hype, en un plano de reconocimiento era de las más esperadas Los dos rounds en esta final fueron con el formato de las cuatro palabras El primero lo inició Sony con un beat a doble tempo vimos a Sony fluir de una manera buena al final no es su principal característica el doble tempo pero no va a ser del todo mal vimos a Sony clavar algunas vines de poder tal vez tres o cuatro vimos a Sony utilizar bastantes muletillas más de lo que acostumbra usar algo que por ahí le quita algunos méritos y el uso de palabras por lo que yo alcancé a ver fue bueno fue cumplidor no fue una cosa excelsa porque no lo fue y también cabe aclarar que durante toda la batalla hubo muchas palabras que se me pasaron verlas porque las cámaras que estaban en el video que yo vi no alcanzaban a darme una imagen sólida de todas las palabras por otra parte vino Papo con el mismo beat a doble tempo el cual se pasó por el culo porque Papo no rapeó a doble tempo en esta round utilizó las palabras de una manera quizás un poco mejor que Sony como les comento con la salvedad de que no pude apreciar todas las palabras como me hubiera gustado creo que a nivel de línea de poder estuvo más contundente y más preciso lo cual le da una ventaja en ese aspecto en términos generales podríamos decir que Sony estuvo mejor en flow y a mi parecer Papo fue superior en líneas de poder en el uso del concepto con la salvedad que ya les comenté y en aspectos generales de rapeo y estructuración como lo es que utilizó menos muletillas y tuvo frases hasta cierto punto más congruentes por lo cual el primer round para mí es para Papo de una manera no tanto como contundente no tanto como una follada, no tanto como una gachada pero sí lo suficiente para decir Papo ganó el primer round sin tanto pedo el segundo y último round lo inició Papo con un beat que le favorecía mejor para sus condiciones de rapeo clavó algunas líneas de poder utilizó las palabras de una manera correcta no más que eso y fue un round fólido por otra parte vino Sony el cual siento que estuvo quizás un poco menor en muletillas pero siguió utilizando muchas muletillas conforme a lo que me tiene acostumbrado menos a mí clavó algunas líneas de poder contundentes quizás cuatro al igual que Papo yo creo que la ventaja de Sony en términos generales para determinar quién ganó este round es que utilizó dos respuestas lo cual estuvo interesante y si tú me hablaras de dar un ganador de este round yo se lo diera a Sony más que nada por el recurso de las respuestas pero no fue una victoria tan contundente no tengo ningún problema en decir que Sony ganó el segundo round de una manera contundente o al menos que no me genera dudas para dar un determinado ganador a mí al menos yo esperaba que fuera una réplica como les digo yo no vi el stream yo lo vi por video pero al final yo estaba viendo la batalla y sin estar clavado en que tanto tiempo le quedaba al video yo decía esta madre es una réplica cantada y no fue una victoria para Papo una victoria que para mí es justa al final si hacemos un general de lo que fue los dos rounds creo que Papo estuvo un pequeño escalón por encima este creo que articuló mejor sus líneas creo que clavó líneas de poder más congruentes y más contundentes este por ahí Sony tuvo ese detallito que yo no ente con muchas más moletillas de lo común entonces Papo es un ganador justo pero como les comento yo esperaba una réplica cantada y no tanto porque no considere al jurado competente o porque no se lo mereciera Papo sino que las situaciones estaban dadas al final yo creo que nadie hubiera respingado si hubieran dado una réplica pero no la dieron estoy totalmente de acuerdo en que Papo fue mejor en un plano general entonces ahí no habría problema e inclusive me alegra que los jurados estén tomando esa clase de sesiones llevamos tres ediciones de Gallos en los cuales ha pasado un caso muy similar el competidor más conocido y destacado y carismático pierde una final relativamente cerrada contra otro güey de menor calibre o de menor hype ya nos pasó en Chile con Drozze ya nos pasó en España con Chuty y ahora nos pasó en Argentina con Sony y es algo que me gusta bastante el hecho de que no se sacrifique lo justo en pro del espectáculo Chuty y Sony son tipos bien carismáticos tipos de muy buen nivel pero al final en estas batallas finales han perdido por poco, por mucho pero han perdido y me agrada mucho que no se les regale una réplica cuando no es del todo merecido al final yo como público digo ah que a toda madre dos minutos más de batalla pues es algo bonito es un espectáculo interesante pero al final si tú das una réplica si tú regalas una réplica en pro del espectáculo la ventaja que llevaba el otro cabrón se elimina al menos en papel entonces si un güey había ganado de manera correcta en sus primeros dos rounds para qué chingados le das un 4x4 en el cual a lo mejor el otro saca del nivel Dios que traía adentro gana la batalla y al final en un plano general no fue superior entonces me parece muy bueno que se haga esto por parte del jurado esperamos que en la internacional siga sobre esa misma caminito y bueno gracias por ver este video concluyendo Papo un justo ganador felicidades a este cabrón que logró su campeonato hasta cierto punto me conmovió el hecho de las lágrimas que soltó este cabrón al lograr este título a pesar de que yo sea una idea de que el rap es la cosa más importante entre las cosas menos importantes no deja de tocar fibras sensibles ver un cabrón romperse en llanto por este logro muchas gracias por ver este video si te gusta este desmadre te invito a que te suscribas bye